Faltan muy pocos días para la llegada de la colaboración de Spider-Man por Free Fire Y el día de hoy te diré los posibles eventos que van a estar llegando cuando llegue esta épica colaboración Así que antes que nada deja tu épico like y suscríbete al canal ¿Qué onda muchachos? ¿Cómo están? Yo soy Albright Sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire en el canal El día de hoy les tengo un video bastante potente porque vamos a hablar sobre los posibles eventos Que van a estar llegando con la próxima colaboración de Free Fire con Spider-Man a través del Spider-Verso Así que pónganse bien cómodos, vayan dejando su épico like, suscríbanse al canal y activen la campanita Para que no se pierdan ninguno de los próximos videos Y si este video llega a más de 400 likes Vamos a hacer un sorteo de alguna de las skins que más les guste a ustedes de esta colaboración Así que muchachos, dejen su épico like Y si llegamos a los 400 likes, hacemos un sorteo de cualquiera de las skins que les guste más a ustedes Así que sin más hablar y sin más nada, pasemos con el tema del video Ahora si viene lo chido Ahora para aquellas personas que no están enteradas del tema Recuerden que va a salir una película llamada Spider-Man a través del Spider-Verso Donde van a salir ciertos personajes de Spider-Man y vamos a ver a todo el multiverso de Spider-Man Y pues para poder promocionar e impulsar esta película Marvel ha decidido hacer una colaboración con muchas marcas Y en este caso van a hacer una colaboración con Free Fire Y van a meter ciertos objetos y skins dentro del juego Para uno poder conseguirlos con diamantes y también con misiones Así que el día de hoy te vengo a contar cuáles son los posibles eventos Que van a estar llegando con esta colaboración de Spider-Man A través del Spider-Verso con Free Fire Ahora, antes que nada te voy a enseñar las skins Porque pues ya hice esto en un video anterior Pero por si no las has visto te las voy a enseñar en pantalla, ok Estas skins que van a estar llegando Van a ser de los personajes principales Como es Spider-Man de Miles Morales El Spider-Man 2099 Y Spider-Wen, ok No vamos a poder ver todas las skins dentro del juego De todos los Spider-Man Porque si no sería una locura Pero si vamos a ver las skins de los personajes principales de esta película Que son las que les acabo de comentar Ahora, aparte de esto vamos a ver distintas otras cosas Como lo son paracaídas, cajas de loot, paredes glue también Y muchas otras cosas que vamos a poder conseguir dentro del juego Con misiones diarias y también obviamente misiones semanales Ahora, ya hablando de esto, la verdad es que a mi me gustan mucho las skins No como una colaboración pasada con Venom Que la verdad fue horrible ese skin Tanto que lo digo, pero es que es horrible la skin Horrible la skin de Venom Pero igual, eso no es el tema del video de hoy Estamos aquí para obviamente hablar de los posibles eventos Que van a llegar con esta colaboración Así que presten mucha atención Ahora si hablemos de los posibles eventos Que van a estar llegando con esta colaboración Primero que nada, lo que voy a decir No es nada confirmado por Garena Pero como ya tengo tiempo conociendo el juego Sé como van a ser las cosas Así que posiblemente, si sea como yo digo O posiblemente no sea como yo digo Y cambien algunas par de cosas Así que cuidado con eso porque no es nada confirmado Ahora, ya viendo todo lo que va a salir Porque son varias skins, varias cosas que van a estar pues Entregando con esta colaboración Así que yo creo que vamos a tener distintos eventos Ok, el primero y el más evidente Es una torre de tokens Ya sabemos como funciona esta torre de tokens Necesita 5 tokens para poder conseguir la skin principal Y obviamente distintas otras cosas más Pero obviamente creo que en esta torre de tokens No sé cual skin vaya a salir Pero esperamos que sea una skin no tan bonita Porque es que siempre en estas torres Nos hacemos y nos gastamos muchos diamantes Ok, ahora El segundo evento que creo que posiblemente llegue Sería una ruleta mágica Ok, donde vamos a poder conseguir algún skin Ya sea la de spider web O la de el spider man de miles morales En la ruleta mágica siempre pues Lo mínimo que tienes que gastarte Para conseguirla toda Son como 1700 diamantes Es mucho dinero yo lo sé Pero no es tanto como la torre de tokens Porque la torre de tokens puede ser Que te llegues a gastar más de 5000 O más de 4000 Así que si llega una ruleta mágica Muy bien la verdad O sea muy chido Y el último evento para que llegue la última skin Puede ser una posibilidad de que llegue gratis O puede ser también una posibilidad de que llegue en otro evento web Ok, ya sea una ruleta de la suerte O una tienda misteriosa O algo por el estilo Ok, no sabemos del todo Cuáles son los eventos que van a salir Pero creo que estos son los posibles eventos Que pueden llegar a venir con esta colaboración de spider man Ahora, cuáles son los otros eventos que van a llegar Pues obviamente los eventos de misiones De corre 10 mil metros Cosas así Para poder conseguir los otros objetos Que no son tan importantes como las skins Como lo son Los paracaídas Las cajas de loot Las skins de vehículos Cosas así, ok Que si son muy bonitos Pero no son tan importantes como las skins de personaje Así que ahí les va Yo creo que esa va a ser Pues como va a salir La próxima colaboración de spider man por free fire Ustedes que piensan Ustedes me bancan Lo que acabo de decir Yo creo que si Porque como ya tengo tanto tiempo Sabiendo como sacan los eventos Y como funciona free fire Creo que si o si Va a salir alguno de los eventos Que acabo de decir, ok Porque son los únicos eventos Que salen en free fire Y además son los más utilizados Para las colaboraciones Las ruletas mágicas La torre de tokens Y los eventos web Así que Ya habiendo hablado todo esto Espero que les haya gustado bastante Muchachos Ustedes Díganme Cual skin les gusta más Si el spider man de 2099 Spider man de miles morales O la spider web Porque el comentario más votado Del skin Más votada Obviamente Va a ser La skin que voy a dar En el sorteo Si este video llega a 400 likes Así que muchachos Prepárense Dejen su like Loco Que se que va a llegar este video A esa meta Y obviamente Pendiente con el sorteo Síganme en instagram Para que estén al tanto De todas las cosas Que vaya pues Haciendo con el Con el sorteo De una skin De esta colaboración De spider man Porque es que yo estoy Muy pero muy Pero muy Pero muy ansioso Hasta ya compré Mi ticket Para ir a verla La verdad Creo que la voy a ir A ver el 31 De este mes Así que Vamos a ver que tal Si les hago un pequeño vlog De ir a ver Spider man A través del spider verso No se que les parezca Esta idea Así que muchachos Esto era todo por el día de hoy Espero que les haya gustado Yo soy Asbra Y nos vemos en un próximo video Hasta la próxima Y adiós Muchachos I'm pissed off At these fucking clouds Cougar all the time They deserve it now It's only worth it If you work for it It's only worth it If you work for it I won't stop Till they hear me now I won't stop Till I wear the crown Y antes de terminar Les quería enseñar Estas ilustraciones Que son las que van a estar llegando Como de fondo Desde pantalla Y todo eso Cuando llegue la colaboración Para que Obviamente Ambientar todo Con temática de spider man Y todo eso Ya que pues Todo eso viene con la colaboración Así que muchachos Espero ahora si Que les haya gustado todo Dejen su like Suscríbanse Y yo soy Alper Y nos vemos hasta la próxima Adiós muchachos Icing my veins I've been driving this train Years in this lane There's no stopping this flame Cause I came to the game And I changed it to play How I like Rearranged it to my own domain Yeah I got what it takes Made lots of mistakes Taking shots Skipping breaks Feeling I'm in